En días recientes, el gobierno del estado de Oaxaca dio conocer que la autoridad estatal será quien asuma el control total del programa de alcoholímetro, esto con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas contra los accidentes de tránsito ocasionados por el consumo del alcohol. Esta medida surgió como parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad vial en la entidad. Desde el inicio de la administración y desde que asumimos la responsabilidad en la dirección general de la policía vial estatal, se ha venido con este programa salvando vidas del tema del alcoholímetro mejor conocido, en el cual tenemos una misión, el objetivo es reducir los accidentes viales a causa de la ingesta del alcohol en los conductores. Debo de precisar que en los días miércoles, jueves, viernes y sábado, se instalan dos puestos de control de alcoholimetría con personal preparado, certificado, capacitado para tal efecto. Y bueno, el tema es más preventivo, se instalan en puntos seguros, iluminados, vías primarias. El programa de alcoholímetro implementado desde hace varios años en diversas partes de México ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la sinestralidad en las calles, ya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Estado registró una disminución del 3.2% en niveles de accidentes viales en los últimos meses. De accidentes, entonces de forma aleatoria, van haciendo el alto a los conductores y donde hay presencia de alcohol se les invita a realizar la prueba de la misma, la prueba de alcoholimetría. El médico certifica, si rebasa los límites permitidos por la ley, bueno, hay la retención de la unidad, se detiene, se remita al corralón y el conductor y si en caso van con sus acompañantes puede continuar en un taxi o solicitar que un familiar pase por ellos. De tal suerte que el objetivo es prevenir accidentes, justamente ese es el programa del espíritu y la esencia que se tiene. Entonces, hemos tenido muy buen resultado el año pasado a nivel Estado. Comparado con el 2022, tuvimos una baja en nivel de accidentabilidad en el Estado del 3.2% de acuerdo a la base del informe del INEGI. Y en este sentido, pues vamos a continuar reforzando estos puestos de control de alcoholimetría. El control total de este programa por parte del gobierno estatal busca optimizar los operativos con el fin de evitar casos de extorsión o corrupción, asimismo como mejorar la capacitación de los elementos encargados de su implementación, además de que se prevé la incorporación de nuevos elementos con tecnologías para agilizar la detección de conductores que circulen bajo los efectos del alcohol y reforzar las sanciones para quienes incumplan las normativas. Con estas acciones, se espera que el programa de alcoholímetro siga siendo una herramienta clave en la reducción de accidentes y en la promoción de una conducción responsable. Para Noti13, Juan Morga Gracias. Gracias.